El diputado Rizzo Castelo reconoció la poca credibilidad que perciben los jóvenes ante el Poder Legislativo, esto tras presentar el proyecto del Foro Juvenil Esta es mi ley, a desarrollarse los días 25 y 26 de febrero en el Congreso del Estado, con la presencia de jóvenes de algunos municipios de Jalisco. El foro buscará formular iniciativas juveniles para solucionar problemas como la falta de empleo, la inseguridad y la movilidad sustentable. Nunca podemos dejar de generarles condiciones para generar vínculos de comunicación entre nosotros y más, y más a nosotros que como diputados hemos sido muy cuestionados en relación a nuestro actuar, por eso creo que esta es una alternativa. ¡Gracias!